Por favor, difunde este mensaje. Si tienes un bebé, niña, niño o adolescente con características intersexuales o variaciones congénitas de las características sexuales, como lo son las diferencias genitales, o conoces a alguien que sea mamá o papá de un bebé, niña, niño o adolescente con características intersexuales, te pedimos por favor, no permitas que sea intervenido quirúrgicamente, ya que con estas acciones solamente se generan daños irreversibles en su cuerpo y fracturas emocionales para toda su vida. Yo lo viví en carne propia y de verdad te lo aseguro, no es grato vivir con cicatrices en el cuerpo y fracturas emocionales de por vida. Por favor entonces, si amas a tu bebé, niña, niño o adolescente con características intersexuales, te pedimos por favor, no permitas que sea intervenida o intervenido quirúrgicamente. La intersexualidad no es una enfermedad, es una condición natural con la que nacemos algunas personas. Si necesitas información al respecto, visita brújulaintersexual.org Alto las intervenciones quirúrgicas a personas intersexuales. Atentamente, Katia Marlene